Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 11 de septiembre. Las empresas de Zona Franca de Nicaragua despidieron a 15.000 trabajadores en lo que va del año debido a la pérdida de contratos, aseguraron fuentes y trabajadores de estas compañías a Confidencial. Un trabajador de Zona Franca que se identificó como Fernando, relató que además de los despidos, a la mayoría de los trabajadores solo les pagan el salario básico, ya que les imponen metas inalcanzables que los dejan sin bonos por producción. Además, aseguró que las empresas redujeron la compra de materia prima. Un informe del Banco Central reveló que entre enero y julio de 2023, las exportaciones de Zona Franca disminuyeron 6.4%, a pesar de un aumento interanual promedio de 4.1% en los precios de bienes que producen. El rubro con mayor caída fue el de textiles, con una reducción de ingresos de 195 millones de dólares. Lea los relatos de los trabajadores de Zona Franca de Nicaragua en Confidencial.digital. El cónsul honorario de Nicaragua en San Petersburgo, Rusia, y director de la planta de vacunas Mechnikov, Víctor Truquín, fue capturado este fin de semana por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la frontera con Bielorrusia, cuando intentaba salir del país donde es investigado por malversación de fondos. Truquín es acusado de malversar 436 millones de rublos, unos 4.4 millones de dólares que estaban destinados a la empresa Biotechnology Mechnikov registrada en Nicaragua, un proyecto fallido que también fue financiado parcialmente por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Víctor Truquín se desempeñó durante 10 años como director del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, un cargo de confianza dentro del régimen de Vladimir Putin a través del cual cultivó una relación cercana con Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante en Nicaragua. El funcionario ruso fue nombrado cónsul honorario en 2021 y meses después nacionalizado nicaragüense. En Confidencial.digital lea la noticia completa. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua en el exilio, Monseñor Silvio José Baez, hizo un llamado este domingo a quienes tildó de militares altaneros y corruptos. La voz profética se alza hoy también contra los militares altaneros, corruptos y culpables de crímenes de lesa humanidad y sabemos que nos están escuchando. Dejen de amenazar a las voces libres que claman por la justicia. Y si alguna vez ustedes tuvieron fe, vuelvan a Dios, pidan perdón por sus crímenes y cambien de vida. El llamado de Monseñor Baez se da una semana después de que el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, lanzara improperios y acusaciones contra la prensa independiente nicaragüense en el exilio. Profesionales nicaragüenses que emigraron de Nicaragua realizan labores obreras fuera del país ante la falta de reconocimiento de los títulos de las universidades nacionales. Antón, Franco y Huáscar son tres migrantes profesionales que hablaron con Confidencial sobre sus experiencias laborales en el extranjero. Antón es un graduado de periodismo que trabaja lavando platos en un restaurante en Florida, en Estados Unidos. Franco es un ingeniero químico que pinta casas en Oklahoma. Y Huáscar es un abogado que atiende llamadas telefónicas en Zaragoza, España. Lea sus historias en confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente entrega de Fuera de Broma, con las noticias satíricas de la semana en Nicaragua. Nuestro nuevo episodio se titula El Gran Destape, la confesión de Avilés y las espías chamucas en la policía. Financiado por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.